seguimos con las entrevistas camino al evento de internet contra la obesidad y estoy con alguien que ha logrado a ver empiezo con números 4 millones de suscriptores en youtube en todos sus canales un billón esos son como mil millones de visitas y diego los a costas ya me hiciste sonrojar ya hola ariel bueno primero que nada agradecerte por toda esta iniciativa la verdad que es súper importante despertar conciencia sobre un problema que parece dormido pero que tú sales a la calle y te das cuenta de realmente de la epidemia no yo por ahí hay una revista que ya lo han catalogado como epidemia el tema de la obesidad y es súper importante y quiero agradecerte bueno públicamente por esta iniciativa y por invitarlo gracias te voy a contar algo con respecto a eso la organización mundial de la salud que es un poco la que rige o no rige pero sí acomoda los datos a nivel global le dio carácter de pandemia eso pasaba desde la fiebre desde la de la fiebre negra increíble la peste negra es alucinante alucinante el año pasado salió un artículo del año pasado no en diciembre sí en diciembre del 2016 salió un artículo donde hablaba del peor asesino silencioso de la historia de la humanidad a ese nivel hemos llegado con el tema de la obesidad entonces preocupante preocupante y mucho y es un tema de conciencia porque no es una enfermedad bueno el azúcar es como se llama adictiva y peligrosísima pero digo es un tema de mente es tenerlo tenerlo presente o sea es que la obesidad está asociada a 63 enfermedades que son mortales una de esas enfermedades la diabetes el tema del azúcar y por lo general en niños y adolescentes obesos no se daba o sea se empezaban a dar casos de prediabetes a partir de los 25 30 años en gente obesa con obesidad mórbida obesidad de tipo 1 y demás hoy hoy 2017 se están dando casos de chicos con sobrepeso y característica de prediabético o sea eso hay que agarrarlo ya tío ya no hay más tiempo y el tema de empezar con los niños y los adolescentes porque podemos empezar a cambiar cosas de cara al futuro obviamente vamos a seguir con adultos pero podemos empezar a cambiar las cosas de cara al futuro si es que a veces los jóvenes y los niños traen traen creencias o hábitos de los padres que ni siquiera tienen la conciencia de que eso le va a generar un problema a mediano y largo plazo tan importante importante totalmente a ver otro día hablamos de obesidad tiramos datos y generamos conciencia hoy quiero hablar de de voy que la gente sepa lo que va a hacer en el evento de internet contra la obesidad 4 millones de visitas mira a mí independientemente de los números que siguen siendo números siempre 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 me interesaron los resultados uno puede ir dando tips y puede enseñar cosas y puede hacer un montón de cosas pero cuando cuando lo primero que decís yo soy llego los a cuatro millones que te dice la gente cuando tenés un cliente aparece un cliente de de consultoría por ejemplo y y te pide credenciales y decir mil millones de views en youtube bueno oye la verdad que primero que nada siempre me lo tomo con mucha humildad o sea a pesar de de todo todo el resultado que hemos tenido yo veo mucho mi vida como un día a la vez procuro tener hábitos que procuro tener hábitos y procuro que esos hábitos a mediano y largo plazo tengan un resultado positivo indistintamente sí sí o sea sí sí digo espero que tenga un resultado positivo pero me desapego completamente resultados a si pasa bien si no pasa genial pero no hago las cosas por hacerla hace poco casi te diría que ese el secreto para tener éxito exacto si no es que te lo puedo mirar te lo puedo decir con propiedad porque yo viví las dos polaridades la primera es que siempre todo lo que hacía tenía como que ese desespero entonces veía oye pero me lo han visto 100 personas y me metieron otra vez 150 y está con esa con ese estrés que realmente no te deja vivir y luego no disfrutas el camino que es lo más importante o sea nosotros ahorita acá nosotros tenemos cuatro botones de plata de youtube y uno de oro y no sé me llegan y yo lo veo también está cool que el exterior te valore y te tengo un gesto como que hoy es trabajo duro pero eso a mí no me influye en ningún aspecto y me mantengo trabajando de hecho es una responsabilidad porque cada vez que crecemos pues más el impacto y más la responsabilidad tanto social como mediática que se tiene entonces hay que ser muy responsables mantener los pies en la tierra siempre y trabajar duro eso es todo tal cual tal cual diego tu carrera tiene dos aspectos por un lado el desarrollo personal donde durante muchísimos años tuviste enfocado directamente en el el desarrollo personal en enseñar a la gente cómo lograr sus objetivos cómo enfocarse cómo crecer como como persona y por el otro lado la parte de emprendedor donde tenés un negocio de contenido digital que ya lo he dicho mil millones de visitas en youtube que se dice pronto igual cuesta un poco decir mil millones de pero tenés resultados impresionantes por porque bueno por lo que por todo el trabajo y todos los años que tenés como compaginas esas esas dos áreas vale bueno y eso en youtube en facebook tenemos ya más de 11 millones de de una comunidad de 11 millones de personas madre mía madre mía pero bueno como te comenté con mucha humildad y yo no es que me cueste no me gusta mucho decir pero creo que es importante ariel que a veces la gente que realmente ha logrado cosas lo comente con confianza porque ese ese comentario puede inspirar a otras personas porque yo yo te digo que es que no ha sido o sea que que está bien el resultado está súper cool está digo impacta primer momento pero ahorita cuando desarrollamos la entrevista no es de la no es casualidad no es que youtube me puso el 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 no sé el polvo de hadas y ya porque yo siempre digo no tú puedes tener un canal no sé un canal de éxito puedes tener o sea tiene un canal de éxito puede ser que tengas suerte no tienes dos canales puede ser que bueno tenga doble suerte pero ya que tengas cuatro canales con cuatro botones de plata uno de oro pues tiene tiene que haber una 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 solidez tiene que haber una sostenibilidad una ejecución porque eso sólo se logra con trabajo y con y con la ejecución entonces bueno para comentar un poco si efectivamente yo comencé como con el tema de crecimiento personal una vez escuché de Jim Rohn que decía que si tú querías si tú querías que tu ingreso creciera la única forma era que tú tienes que crecer como persona entonces claro él decía que mientras más al mientras más tu nivel de crecimiento personal fuera más alto tus ingresos iban tarde o temprano alcanzarlo entonces yo me dije bueno tengo un punto a mi favor yo mido 1.90 entonces ya por ahí caigo 2 centímetros entonces en esa línea me obsesioné por crecer porque o sea el primer paso para uno para uno surgir pienso que es reconocer dónde estás no es de un punto de vista de que mía la culpa soy un desgraciado no hago para nada nada de negativo sino ser claro ponerlo bien la tierra y digo ok esta es mi situación mis resultados dicen mi nivel de crecimiento personal y mi nivel de mentalidad mi nivel de como percibo la vida como percibo los negocios etcétera etcétera o sea a partir de ahí ok ya sé que ahorita soy una mierda pero vamos a tomar medidas vamos a tomar acción para avanzar entonces fue un momento hace aproximadamente 10 años que pensé esto y dije no vamos a darle vamos a leer me leía un libro a la semana cinco o seis resúmenes del libro o de tres cuatro horas de conferencia bueno entonces lo sigo haciendo pero en aquel entonces era como que esa 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 hambre y eso es muy importante y quiero hacer énfasis en esto hambre si un emprendedor o una persona que llega a lograr resultados extraordinarios no tiene hambre no tiene nada o sea tienes que tener hambre tienes que sentir ese fuego que cuando te despiertes por la mañana hace que no sé brinque de la cama y estés o sea enfocado en lo que tienes que hacer entonces bueno esa primera parte comencé con ese con ese con esa formación ese aprendizaje y claro mediante iba avanzando me di cuenta de que habían conceptos que me parecían brutales que decían wow increíble esto está espectacular esto está tengo que compartirlo con el mundo y comencé a grabar vídeos de hecho uno de mis primeros vídeos ya no está en youtube lo borré porque lo veía y me da una vergüenza pero es que hay que dejarlo la gente tiene que saber que alguna vez no supiste cómo hacer el vídeo yo los tengo puestos todavía sí sí bueno eso lo pensé después pero bueno de todas maneras ahorita si tú te metes al canal de bueno ahorita hicimos rebranding pero antes se llamaba autoayuda práctica ahí tú ves los primeros vídeos y es cuando yo comencé y son súper cómicos está mucho mejor o sea mil veces mejor que los primeritos primeritos pero bueno por ahí le dejo ese para que vayan a curiosidad entonces como está comentando ariel ok comencé a estudiar comencé a aprender entonces quise compartir esos conceptos con el mundo perdón sí y comencé y comencé a grabar vídeos en youtube comencé a escribir en un blog que se llama se llama autoayuda práctica el blog sigue estando mis primeros artículos sigue estando ahí todavía y bueno ahí comenzó ahí comenzó ahí comenzó mi crecimiento de hecho yo grababa vídeos sobre todo lo que tiene que ver mentalidad de riqueza mentalidad riqueza superación liderazgo felicidad todo ese tipo de cosas y una de las cosas importantes que también escuché es que tú primero tienes que ser para luego tener no la gente tiene es la percepción de que primero tienes que tener para luego ser entonces claro yo en ese momento en quizás mis resultados no eran tan tan no sabe digo yo hablaba de riqueza y yo estaba ya como que creando activos y haciendo cosas que hacen los ricos pero obviamente en mi cuenta bancaria no era un rico porque hablaba más que todo de mentalización de ellos yo a veces tenía como que ese en conflicto decía oye está cool pero bueno tenía como ese dilema no dijo no si es así dicen los expertos dice la gente que ha pasado esto que primero tienes que ser tienes que creerlo y luego vas a tener pues vamos a vamos a avanzar en esa dirección y bueno ahí me mantuve luego a partir de ahí bueno todo cuando te metes al mundo del crecimiento personal no en el tema de autoayuda que está también muy cool liderazgo super super acción todo este tipo de cosas sino crecimiento personal de forma integral también la parte profesional decides enfocarte en un tema profesional que realmente esté como que en la ola de donde está la actual del mundo ahorita que yo el otro día estuve escuchando un documental de Warren Buffet de HBO muy bueno lo recomiendo por cierto buenísimo ¿tú lo viste? buenísimo está espectacular está espectacular ¿te acuerdas la parte donde dice que creo que no sé si era la hermana o no sé que comenta que Warren Buffet decidió ser el mejor y que por suerte para él lo que decidió ser el mejor daba muchísimo dinero entonces el otro día hice un post en el blog justamente mencionando una parte del documental cuando cuando él dice la gente no termina de entender que el tiempo es tiempo y que tiene que aprovecharlo y que no va a volver pero que hay cosas que necesariamente hay que darle tiempo exactamente entonces a continuación dice el mejor ejemplo es el de una madre es el de un bebé las cosas requieren tiempo nueve mamás no hacen un bebé en un mes y yo me quedo eso es exactamente es verdad es verdad pero que haya cosas que requieren tiempo no significa que debamos malgastarlo ¿no? claro que también es un mensaje que da claro sí es tener sí exacto es tener conciencia de que por lo menos tienes la seguridad de que tu esposa está embarazada por lo menos sí 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 porque si te esperas claro pero mientras tanto mientras se gesta el bebé tendrás algo para hacer ¿no? exacto igual yo lo veo en lo que yo hago o sea yo sé que la creación de contenido la creación de activos en internet es como que la mujer embarazada o sea está ahí ahora ojalá tuviéramos todos los que estamos en este mundo un tiempo de no sé mira en tres años ya la cosa revienta no es así es una cuestión como que bueno que pase cuando tenga que pasar ¿no? pero lo importante es eso tomar conciencia porque a veces quizás también podemos auto engañarnos y decir ok yo hago yo hago yo hago ya todo vendrá ya todo vendrá pero claro no estás procurado a poner la semillita entonces hay que tener digo esto es un trabajo o sea yo veo mi vida ¿no? en parte profesional y en todos los ámbitos como es un trabajo que uno todos los días tiene que poner los pies en la tierra y ver realmente hacer como un escaneo de todas tus áreas y ser consciente en dónde estás porque eso te va a ayudar a prevenir posibles amenazas te va a ayudar a resolver problemas a tiempo te va a ayudar a mejorar te va a ayudar a identificar fallos eso es súper importante sí 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 absolutamente Diego vamos a vamos a estar el 1, 2 y 3 de diciembre contigo en el evento de internet contra la obesidad ¿de qué nos vas a hablar? de lo que ustedes quieran vamos a hablar de Warren Buffett de la obesidad, de prendimiento de lo que pida el público si quieres algún tema que quieres que toque nos lo comentas a Ariel nos lo comentas en los comentarios y con gusto a mi de verdad de pareja yo creo que a la gente yo creo que a la gente le va a interesar le va a interesar tu modelo de trabajo porque a ver hay una cosa que es interesante y hay que decirlo es verdad que tiene 4 millones de suscriptores es verdad que tiene mil millones de visitas pero es verdad que tiene 50 personas trabajando en un equipo con él es verdad que se levanta temprano y se acuesta cuando termina es verdad que tiene una familia que atiende una familia entonces hay que entender porque está bueno esto de mostrar el resultado pero también está bueno el hecho de que la gente sepa que detrás de Diego Lozada hay toda una estructura que atiende 50 personas si se quiere 50 familias el chaval así con barbita y tiene tiene una empresa que le genera esos resultados pero que quede claro se le ocurra realmente se le ocurra entonces porque si no parece que vamos por la vía fácil subimos el vídeo y vamos a tener visitas leemos el libro de Jim Romm y mañana somos mejores personas no yo creo y hablaste de 10 años 10 años me parece importante yo creo que es importante que la gente sepa que tu camino no fue fácil que no siempre tuviste 4 millones de suscriptores y que para llegar ahí te llevó tu trabajo entonces si lo querés contar yo feliz de la vida si querés contar y darle un modelo para que puedan seguir genial si no no encantado encantado y es importante entender también que Jasnell y yo mi esposa y yo Jas venimos de cero o sea no comenzamos con cero capital jamás hemos recibido financiación externa todo el crecimiento ha sido generado del beneficio de inversión o sea quiero decir no hemos tenido un apalancamiento que podemos decir claro el otro día casualmente yo estaba hablando hace ya como 6 meses con una persona aquí en la oficina y yo le digo oye tú sabes que yo de momento conozco a una empresa sí claro sé que quizás hay muchas más pero conozco una empresa que es BuzzFeed que si ellos comentan que tienen mil millones de visitas en YouTube claro en el mercado americano por supuesto entonces yo le digo claro nosotros tenemos mil millones de mercado latino y bueno nada yo le digo la diferencia es que ellos le acaban de invertir tres millones una empresa y tal que claro cuando tienes tres millones de dólares pues imagínate todo lo que puedes hacer con tres millones pero bueno con la persona que estaba hablando se metió una página que la página te muestra la inversión de lo que ha hecho en la startup y en BuzzFeed le invirtieron o tres millones cuatrocientos millones de dólares y yo digo wow o sea es impresionante y yo digo o sea no ya 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 no la mencioné más porque obviamente es un tema de... de... o sea... es que es eso cuando hay dinero cuando hay dinero detrás es un poco más fácil llevar las ideas adelante si que es verdad si que es verdad que si la idea es una mierda por mucho dinero que le pongas encima no va a funcionar nunca eso también es verdad pero... pero yo me quedo con tu ejemplo con... con el hecho de sentarte en el ordenador con Jazz y crear crear una empresa de la nada porque hay mucha gente del otro lado de esa camarita hay mucha gente que va a ver esta entrevista y que está en exactamente la misma situación que vos tuviste hace diez años si y cero... cero familia cero apoyo porque nos casamos a los 20 años nos fuimos a España en España bueno estaba mi abuela pero ella vivía en una isla yo en otra isla y luego nos fuimos a España y estábamos ella y yo solos entonces es un camino de... por lo digo mucho crecimiento personal mucho 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 que al final te lleva si te montas en ese tren donde donde te suelte va a ser espectacular tal cual tal cual tal cual dieguito nada agradecerte infinitamente infinitamente gracias a ti por contactarme y por esta oportunidad muchísimas gracias de verdad viejo te llamo la semana antes del lanzamiento para que hagamos un live por facebook 10 segundos 20 segundos y le recordemos a la gente la entrevista para que la busque la mire y se divierte un rato super me escribe y ahí coordinamos dale un abrazo grande gracias por un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo